De fuerza mayor, estamos negociando nuestro sueldo, no hemos llegado a ningún acuerdo con el 13, por lo cual desde el día se tomó la decisión de las bases de Santiago y a nivel nacional de dar efecto a la huelga. Queremos comunicarle que nosotros lo hacemos pacíficamente y que la verdad las cosas de que de sol y cosas así no van a haber. Queremos que usted esté tratando de eso, por eso lo tomamos la moneda y la libertad, debería comunicarle a usted personalmente. Correo del Chile es una empresa que lleva 200 años, 260 años prestando servicio a nuestra patria y hoy día los trabajadores están en muy precarias condiciones. Trabajadores con 30 años hoy día no superan sus rentas a 300.000 pesos, trabajadores con 25, 20 años no superan los 230.000 pesos. Por lo tanto, ellos lo que aspiran hoy día es a tener en su negociación conectiva una mejora sustantiva que les permita mirar el futuro con un poco más de dignidad. Por lo tanto, apelamos también al gobierno para que se insinuise y este conflicto no se dilate, porque como está vivo el Código del Trabajo, los trabajadores a contar de hoy dejan de percibir sus remuneraciones. Por lo tanto, se ven obligados a iniciar una huella común para que puedan las familias seguir viviendo. Y eso lo van a hacer aquí en las instalaciones que está a la vuelta de la Gobernación Provincial, donde está la Casa Central de Corredores del Chile. ¿Quién está directora, la chica, la misma directora que yo conocí hace dos años? ¿Urugina o no? No, ya no está. Renunció. ¿Quién está director o directora? Está Mario Velasquez, que está subrogando a la dirección de Chile. ¿Pero este proceso de negociación se lleva en Santiago? A nivel nacional. Nosotros somos delegados porque los principales están en Santiago, los dirigentes están en Santiago. Nosotros somos delegados de las ciudades, donde están compuestos los cuatro sindicatos que están en este momento en la moción colectiva. No hay ningún acercamiento. No hay ningún acercamiento. ¿Y en la última negociación con otro mundo? Igual pasamos por el mismo proceso. A lo mejor de eso sí me llamo, pero eso fue el 2011. 2012 no me acuerdo que eso. Igual pasamos por el mismo proceso. Es la única vez que conocí a un director, por si acaso. O al menos concesor por el 10, me llamo. ¿Por qué? Porque una empresa, digamos, es una empresa estatal, pero digamos, es difícil. De hecho, nosotros hemos tratado de trabajar algunos proyectos con ellos y ellos, como son dueños del terreno, no son parte del Estado, digamos, no nos dejan hacer ningún arreglo en su oficina. Nosotros estamos haciendo un proyecto de conservación del edificio y ellos nos vienen a participar. No nos podemos obligar a participar. Pero, a ver, José me conoce, no sé, porque otra cosa que me deciden, yo, no sé, aporte en algunos temas sociales relevantes que tengan, cuente con nosotros. Es decir, no es una pelea. Uno tiene que pelear hasta que pueda darse un abrazo o no. Exactamente. Somos vecinos además. Exactamente. No le vamos a comunicar. Sí, no voy. No le vamos a comunicar.